Se muy bien que te vas Si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida Pero vida se te olvida que eres mía Y tu partida es solo parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no lo beses No lo acaricies como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí 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 Te vas a acordar de mí